Era rico y poderoso, el perdado de gran cerebro Le sobraron los amores, y no era por su dinero Fue un traficante maloso, solo fue el oro y ser Fue un traficante maloso, solo fue el oro y ser Fue una mañana de abril, cerquita de Monterrey Le mandaron a su esposa, y también a un hijo Cuando llegó la noticia, no lo podían vivir Se convirtió en una pierna, y a no le importaba nada Solo quería cobrar, a aquella cruel canallada Después de tantos años, encontró a los asesinos Abrazos los mató, pero esta piensa de oliva Quedando en su villa de roja, para su mayor martín Ya para que quiero la vida, si no tengo a quien querer Sacó su pistola en su esposa, y se la puso en la siena Por un tiro en la cabeza, seguido de padecer